No se puede que vea No, el Dom no murió, no murió Yo lo termino Estoy poniendo todo Uy, quedaste solo allá detrás Jajajajaj Dale Round begins In 3, 2, 1 Fight Jajajajaj Jajajajaj Un poquito de escroto De escroto en la boca Jajajajaj La muda quien puso la bruja La chanchadita Jajajaj 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 Se cagaron la falta Si, te lo trate Murió Coco El toro se atendió a Coki Jajajajaj Ay rayo no Lo fundi Ya que se que si, te vadeste Dejame de joder El toro cheat El TORO CHEAT ¿LOTO EL TORO CHEAT? Pará, que te la grabo ¿eh? ¿por qué saben? El toro chicht Volsullt Oh, oh, oh. ¡Jajajaja! Uh, boludo. La va a pelar. Se volvió para las casas. Ahora grabó. ¡Dios mío! ¡No! ¡Buludo! ¡Tremendo! ¡No! ¡Coco! ¡No! ¡Sí, sí, 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 bruja! ¡Sí, bruja! ¡Sí, bruja! ¡Sí, bruja! ¡Sí, bruja! Me quedas un poco a poco abajo ¿Qué son todos? ¡Quietos! ¡Aquí! 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 ¡Oh! ¡Vamos a ver! ¡Si! ¡Me mataron! ¡Si tengo el otro haciendo patio! ¡No me voy a derrotar! ¡Aquí! 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 ¡Sí! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Pues, que lindo! ¡Que lindo! ¡Que lindo! ¡Que lindo! ¡Que lindo! Tremendo fundi viene 0 grau con mastigar y todo ¡Jal! ¿Me mato o que hago? Si, si, atajalo que ven Acá hay algún ¡Que lindo! ¡Que lindo! ¡Que lindo! Si, el otro es tuyo ¡Que lindo! ¡Que lindo! ¡Que buenísimo! ¡Jajaja! Ahora si que viene a buscar el eh ¡Aaah! Lo que hicieron Son dos panchos Los dos se tiraron a la bandera El fundis pensó, ¿lo viste como pasó? Pensó que lo llevaba, boludo ¿Y le abro? Ah, boludo, ya es madre ¡Aaah! ¡Vamos! A mi me habian matado, boludo ¿Que ha hecho? ¿Solo? Si, con dos, con dos, pero manejate tranquilo ¡Tranque! Bueno, nos mataron a los dos Estan todos hechos mierda ¡Hala! 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 No vas a ir pego una mierda Podemos haber partido, pero bueno Bueno, vamos Mirá vos Oh éjimos Ella ¿Y funciona? Pimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpintase Weekend